A las 5 ayer en la tarde ingresó Ana Lucía Sánchez por intoxicación alcohólica desde la colonia San Miguel. Problema de alcohol, primer caso. A las 7 ingresó José Ávila Castro, de 75 años, quien recibió 4 heridos de bala cuando venía de un entierro de un amigo desde el sector de Guayapio, Lancho. Según dijeron testigos, el atentado se debe a... Este es un informe especial. Supuestamente un parentesco, bueno, 75 años tenía esta persona, le infirieron 4 balazos, está con vida, se está recuperando. A las 8 ingresó de noche Manuel Robelo, quien fue apuñalado en su pecho por una persona con la que discutió en el sector de la colonia Reparto por Arriba. A las 9 ingresó Jorge Alvarado, herido de bala. Cuando estaba esperando bus en la estación de Villas del Sol, llegaron 4 sujetos y le quitaron su pertenencia y le dijeron que corriera por... que corriera. Y acto seguido le infirieron 4 disparos en sus piernas, por lo que fue trasladado al hospital escuela. Además de que lo asaltaron, lo pretendieron matar. A las 10 de la noche ingresó María Pineda Quintanilla, 70 años, persona de avanzada edad. Fue mordida en... Quien fue mordida en su cabeza, piernas y espalda por 3 perros de raza Rowailer. Cuando llegó donde una señora cobraba el dinero de un viaje de café en el sector de la aldea La Misión, en Gracia Lempira, por lo que fue trasladada desde aquel sector al hospital escuela. Iba a cobrar y le echaron los perros. A las 11 ingresó María Isabel Ramírez, quien se cayó de lo alto de unas gradas en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. A las 12 ingresó Evelio Barahona, se bajó de su taxi a comprar una sopa instantánea y fue atropellado por un motociclista que iba a exceso de velocidad en el sector de la colonia La Peña, en Comayabuela. A las 2 ingresó Giselle Flores, quien venía de una noche benéfica con su pareja en motocicleta y se accidentaron al chocar contra la mediana del boulevard de la colonia América, frente al aeropuerto Tom Contín. Y a las 3 ingresó Argelia Casco Andrea Valladares y Johanna Valladares, quienes se accidentaron en su vehículo en la mediana del boulevard Centroamérica, frente a Alin Fod, después de que un carro les quitara el derecho de vida.